Chicos, muchísima gente me mandan vídeos diciéndome, Timbo, ¿por qué no hablas sobre lo que pasó ayer en Estados Unidos? No es que no quiero hablar, claro que sí que quiero hablar, pero es que no sé ni qué decir, hermanos. No sé ni qué decir. Me da pena ver a este hermano, os lo juro, gritando, diciendo, necesito respirar. Necesito aire para respirar. Me da mucha rabia como tú. Me da mucha pena como tú. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Hacemos lo mismo de siempre? ¿Esperamos que matan un hermano para que reaccionemos así como lo estamos haciendo ahora? ¿Sólo reaccionamos así cuando matan a alguien, cuando pasa algo parecido? ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo para hacerlo? ¿Esta es la lucha que queremos para nuestros hijos? ¿Reaccionamos sólo cuando pasa esto? Yo llevo muchos años con esto, hermano, y sé lo que te estoy hablando. Debemos unir nuestras fuerzas. Y si juntamos nuestras voces y gritamos lo mismo, es lo bastante fuerte para no ser ignorada. ¿Pero somos capaces de unirnos? La comunidad negra, estamos aquí, somos muchísima gente. Pero la pregunta es, ¿somos capaces de unirnos por la misma causa? ¿Lo somos? Debemos luchar por nuestros derechos. Debemos luchar por la humanidad. Debemos luchar por tener amor. Porque aquí lo que nos está faltando es el amor. ¡Gracias! 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 Gracias.